Hola Raúl, bien, lo esportivo y habaneras 2, la Saúl Peragol 2, pues echamos un empate en casa frente a un rival que teníamos que haber conseguido los tres puntos, es que verdaderamente queremos estar ahí arriba y el partido la verdad es que viendo la primera parte donde estuvimos muy serios, muy ordenados, donde no concedimos prácticamente ningún acercamiento de peligro y fruto de esa superioridad con nosotros en uno de los acercamientos con peligros que tuvimos varios, conseguimos hacer el 1 a 0. Continuamos igual en la misma dinámica hasta el minuto 40 creo que cometimos el primer error y cuando estás en una dinámica no muy positiva, cualquier error te penaliza y así fue, cometimos penalti y nos hicieron el 1 a 1 y así acabó la primera parte. La segunda intentamos salir igual, ordenados e ir a por el partido, sí que es cierto que no tuvimos el mismo orden, ni con balón y sin, pero la verdad que el rival no nos consiguió ninguna ocasión de peligro ni poner en apuro la portería de Palomino y nosotros fruto de la insistencia, como he dicho, no con mucho orden a nivel ofensivo pero bueno, con la calidad de los jugadores final conseguimos ponernos por delante en el minuto 81, en un claro penalti que ya transformó Badre y bueno, cuando parecía que el resultado iba a ser ese 2 a 1, en el minuto 93 el árbitro decidió añadir 5 minutos, en el minuto 93 en una falta a favor nuestra, bueno, sacamos en corto, cometimos el error, hubo pérdida, balón a la espalda y fue un cúmulo de, como he dicho, el error de la primera parte, cuando estás en una dinámica que no es muy positiva pues cualquier error te penaliza y así fue. Nos hicieron el 2-2 y así acabó el partido. A continuar a probar y a seguir insistiendo y juntos hasta el final, no queda otra.